¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Tech Chairo para Llevar. Y en esta ocasión le traemos esta nota, ¿cuál? Sí, la diversión para chicos y grandes. Efectivamente, en estos días donde todo mundo quiere llamar la atención y principalmente este personaje, que lo hemos nombrado y ha tenido diferentes apodos, así como Ernesto el Vampiro, el Conde Chócula, el Drácula de Bram Stoker. Sí, sí, aquel personaje, aquel personaje que hizo el ridículo queriéndose adueñar del concepto del día de la bandera. Aquel personaje que se quiso hacer el muy patriota hablando de las armas con las escoltas. Que como su nombre lo dice, escoltan a un lavado patrio como es la bandera. Sí, estamos hablando de este personaje. Este gran panista de Chihuahua. Este gran panista que ha aventado retos al presidente de la república. Y que en verdad tiene una voz tan importante que nadie lo pela. Sí, es por eso que inclusive tiene que estar sacando videos, comentarios al respecto y seguir queriendo llamar la atención y picando la cresta al presidente. Lo cual obviamente no lo logra. Pero principalmente lo hace para que le llamar la atención este personaje e intentar ser aquel representante que pueda tener la oposición y en específico el panismo. Porque dando un poco de contexto, hay que recordar que en esta alianza PRI-PAN-PRD, pues el PRD ya ni sabemos qué es, no existe. Y que los candidatos que se repartieron tanto PRI y PAN para las gobernaturas de este año, PRI y PAN se quedaron con las gobernaturas, perdón, PRI se quedó con las gobernaturas de Coahuila y Estado de México. Y el PAN se comentaba que se quedaba con los candidatos para lo que era la gobernatura, bueno, para pelear la Ciudad de México y para pelear también la presidencia. Es en ese momento que a Santiago Cris le brillan los ojos porque los candidatos que pueden tener son tan pobres y tan mediocres, han bajado tanto la línea que cualquiera cree que se puede colgar de ese hilo. Y es lo que le resulta a este personaje que no ha ganado nada absolutamente, no sé si inclusive alguna vez un volado con un merenguero. Pero bueno, fuera que a lo mejor sobre esta victoria que tuvo Pierre Rica de ser el presidente de la Cámara de Diputados en este periodo, pues no, absolutamente no ha ganado nada este personaje. Pero ahora, ¿qué hace Santiago Cris entonces si no ha ganado nada, si es un don nadie en el panismo? Pues lo que ha ganado simplemente son burlas. Y son burlas porque les traemos, les traemos uno de estos sketch de Santiago Cris queriendo, queriendo dar un poco de comicidad. Yo creo que si quisiera hacer eso y quisiera hacer aparte contundente, podría copiarle un poco a nuestro hermano Globolin Jackson en su página Globolin Jackson Oficial. Eso, eso podría ayudarle, podría ayudarle a que pueda revisar algunos de esos videos para que pueda checar qué es lo que se hace para querer intentar ser gracioso, por lo menos que lo intente. Y por qué decimos todo eso, por qué utilizamos esto un tanto en cuanto son de burla, no es por burlarnos de él como persona, sino por las actitudes que tiene, porque políticamente es un personaje que está completamente herido, inclusive si lo decimos políticamente está tendido, está fuera, está out de lo que puede ser la política de este país, con todo y siendo el presidente de la Cámara. Recordando lo que habíamos dicho, quiso llamar la atención con la parte de la bandera. Pero no fue lo único que hizo Santiago Cris para querer llamar la atención. Ahora Santiago Cris también retó al presidente de la República, el cual obviamente no lo peló. Posteriormente lo volvió a retar y principalmente para que el presidente demuestre que vivió según él 12 o 13 años, porque de repente los videos cambia el tiempo, ni siquiera sabe lo que está diciendo. Cuando es algo que inclusive el presidente ya ha comentado por qué es, y en segunda, digo, ya ha comentado por qué, el por qué y el cómo vivió en ese tiempo. Y en segunda, quién es Santiago Cris para dictar la agenda al presidente de la República. Cuestiones tal vez podría haber, pero dictarle, intentarle, intentarle dictar agenda o llevar la plática en esa situación. No, señores, eso solamente lo puede hacer el presidente. Ni más que nada, porque si el señor Cris quiere hacer eso, pues el señor Cris nos tendrá que decir cómo es, y nos desarrolle, cómo es que él permitió toda esta parte de los casinos. ¿Bajo qué criterios permitió la entrada de los casinos? Casi días, casi, más bien, vamos a decirlo así, horas antes de salir de lo que era la Secretaría de Gobernación. Y ahora se viene a ser el digno al respecto, intenta querer tergiversar esto y querer atacar al presidente de la República. ¿Suena absurdo? Pues créanme, lo que van a ver es todavía más absurdo de Santiago Cris. Santiago Cris, queriendo opinar, como varios, es tan danada para atacar al presidente y atacar la reunión del día 18 en el Zócalo Capitalismo. Sí, ahí estaremos presentes, a las 5 de la tarde, para apoyar y escuchar el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordando nuestra soberanía energética. Pero para recordar esto, ¿quién más que un personaje con autoridad? Diría algo a Vicente Serrano, no te sé mi sarcasmo, hablando de ella, pues, de autoridad, nada como Santiago Cris. Sí, Santiago Cris hace una crítica al presidente y habla Santiago Cris respecto a lo que para él es la actitud que está tomando el presidente respecto al día de la expropiación petrolera, el 18 de marzo. Pero sin más preámbulo, escuchemos lo que dice este personaje. Expropiar la expropiación petrolera para un grupo político o para el presidente es una afrenta a todas y todos los mexicanos, que para nosotros es un orgullo el 18 de marzo y particularmente es un día que nos debe de unir a todos los mexicanos y no dividir. Y lo que está haciendo el presidente al expropiar la expropiación petrolera es dividir a los mexicanos, expropiar la expropiación. Ok, vamos a expropiar un poco este video para hablar respecto a las sandeses que dice Santiago Cris. Cuando no se tiene ni idea del tema que se está hablando, pero hay que hablar por hablar, este es el resultado, Santiago Cris. Como les dije, un intento de sketch, pero que es bastante jocoso. Hay que llamar la atención a cómo dé lugar. En primera, sí, este día tiene que unir a todos los mexicanos y la mayoría van a estar unidos en el Zócalo y son completamente ustedes invitados al respecto. Nadie está expropiando nada absolutamente sobre esto. Hay que aprender a ocupar el vocabulario. El rey del sospechosismo, de esa nueva palabra, de ese neologismo que tenemos con Santiago Cris, pues ahora es el que nos dice que el presidente quiere expropiarse la expropiación petrolera. No, señores. Entonces, el que se celebre es muy diferente. Nos llena de orgullo, sí. No sé si ustedes, los panistas, porque hay que recordar que el pan se crea en 1939, señores panuchos, y se crea para estar en contra de lo que había hecho Lázaro Cárdenas, que fue la expropiación petrolera. Entonces, que ahora usted se indigna al respecto, no va con los principios que tiene el pan y con lo que fue formado. Estas raíces, estas raíces abyectas, panistas. Así que ahora no venga a hacerse el mártir y querer defender esto para todos los mexicanos. Porque esa defensa que hizo Lázaro Cárdenas es más cercana a lo que hace ahora Andrés Manuel López Obrador, con la soberanía energética, recuperar Pemex, recuperarse FE, y proteger el litio, y no solamente el litio, sino cualquier elemento que se vuelva estratégico, elemento y o compuesto, sustancia o molécula, que se vuelva estratégica para el país. No se confunda, no quiera tergiversar la información y la otra. ¿En verdad cree tan tonta la gente de la oposición para que se cree el concepto de expropiar la expropiación petrolera? Espero no, y también espero que la gente de la oposición no se venda de esa manera. Es decir, que se venda como tonta, que es este proyecto, es este discurso que les da la oposición. Señor Krill, échele ganitas, échele ganitas para aventarse un sketch. Hay varios personajes, no solamente hay que verbroso para poder intentar querer ser cómico al respecto. Esto es cuando alguien, reitero, no tiene idea ni siquiera del día y el tema que habla. Bienvenido el 18 de marzo. Bienvenidos a celebrar la expropiación petrolera. Bienvenido a abrir el libro que le dio la CEP en la primaria, señor Krill. Ahí venía muy bien explicado lo que era el 18 de marzo, la importancia que se tiene. Si usted lo comprende, entonces entiende por qué nos pararemos y defenderemos la cuarta transformación. Si solamente es abrir la boca de esta forma muy vulgar, muy mezquina, para hacer chistes patéticos, entonces sabremos perfectamente que usted es un panista, un pianista, y que solamente busca pegarle a Andrés Manuel López Obrador. Por mi parte, no me queda otra cosa más que reír un poco con este chiste de Santiago Krill, y recordar por qué son una oposición moralmente derrotada. Mi nombre es André Que Castillo. Me despido. Dándole las gracias. Ayúdenos a compartir este material. Darle like nos permite seguir llegando a más personas. Y hacer que esta construcción del canal siga creciendo para estar con todos ustedes y que estos análisis, comentarios y o debates permitan a que sigamos juntos trabajando para una mejor cuarta transformación y un mejor país. No me queda otra cosa más que decirles gracias y hasta la próxima.